¿Le va a figurar cuando inicie la grabación? Sí. Cuando quieras, Laura. Muy bien. Bueno, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a una nueva defensa de tesis de la maestría en recursos naturales, renovables, terrestres, de la Escuela para Graduados Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el gusto de presenciar la defensa de la tesis del ingeniero agrónomo Torcuato Tessi, que nos va a hablar sobre su tesis que se titula Aportes para el uso pastoril sustentable de los pastizales de altura de las Sierras Chicas de Córdoba. Esta tesis tuvo por directora a la doctora Elizabeth Jacó, codirectora Amanda Cora y el consejero de estudios Sebastián Gabriel Ormachea, que por suerte están acá los tres presentes en la defensa. Y el jurado de la tesis está integrado por Axel von Müller, por Gonzalo Irizarry y por Diego Gurvich. A todo el jurado les estamos muy agradecidos por haber aceptado evaluar esta tesis, por haber enviado ya un montón de comentarios muy constructivos respecto de la tesis que estoy segura que Torcuato va a poder aprovechar para mejorar esta versión que va a presentar hoy. y además, bueno, por supuesto, por estar presentes durante esta defensa. Así que, bueno, sin más, en nombre de la escuela, les agradezco a todos por estar presentes acá y le doy la palabra a Torcuato para que comience con su defensa. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos por el tiempo. Estando presentada ya la caratura de la tesis, voy a pasar a escribir cómo se estructura esta tesis. Esta tesis se estructura en cinco capítulos. Uno, un primer capítulo que corresponde a la introducción general y un último capítulo que corresponde a la discusión y conclusiones generales y tres capítulos intermedios que responden cada uno a un objetivo específico diferente. Además, incluye dos apéndices. En uno de los mismos se hace un estudio del caso en el que se estudia a partir de los datos de la tesis. Se calcula la receptividad de los potreros y de los establecimientos a escala global para los dos campos en los que se realizan. Llevan adelante los trabajos de tesis y los comparamos luego con la carga actual. El capítulo 1, correspondiente a la introducción general, abarca la caracterización del área de estudio, los antecedentes y los objetivos e hipótesis de esta tesis. El área de estudio abarca una parte del cordón más oriental del sistema serrano cordobés, que se denomina Sierras Chicas. Este cordón presenta un clima semiárido templado con un régimen de precipitaciones monzónico que en promedio alcanza 954 milímetros de precipitación por año. Presenta suelos jóvenes de escaso desarrollo con contactos líticos o paralíticos, normalmente el orden en tisolo. A su vez, el área de estudio en particular se restringe a un piso altitudinal de este cordón serrano, que corresponde al último piso de vegetación del distrito chaqueño serrano y que se eleva entre los 900 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. Para ese piso altitudinal, la vegetación es una matriz de pajonales, céspedes y pastizales. Las Sierras Chicas, como un cordón, abarcan una superficie estimada en 550 mil hectáreas y el área de estudio en particular, el último piso de vegetación, abarca una superficie aproximada de 185 mil hectáreas. Las Sierras de Córdoba, en general, tienen una historia de pastoreo con grandes herbívoros domésticos de más de 400 años. Las Sierras Chicas, en particular, son el cordón serrano que tiene la mayor frecuencia de fuego de todo el sistema serrano cordobés. La vegetación que más se incendia en este cordón es justamente nuestra área de estudio, el último piso de vegetación del distrito del ingenio serrano, los pastizales de Antur. Estos pastizales, además de ser el principal recurso forrajero del sistema canadero, cumplen una importante función hidrológica, paisajística y de conservación de la biodiversidad. En entornos semiáridos, como es nuestro Chaco, los sistemas serranos juegan un rol clave como proveedores de agua líquida. El rendimiento hídrico de estas cuencas depende entre varios factores de la vegetación que las tapiza. Esta vegetación, como dije anteriormente, es un mosaico donde se alternan distintos tipos fisonómicos, de pastizales bajos y césped. El uso de este ambiente serrano con cargas moderadas permite mantener ese mosaico de comunidades y fisonomías y contribuye a mantener la biodiversidad y la heterogeneidad estructural del paisaje. Sin embargo, el sobre pastoreo puede desencadenar fenómenos erosivos y la exclusión del pastoreo puede llevar a la dominancia de comunidades de pajonal, que al acumular biomasa puede aumentar la frecuencia y la intensidad de los fuegos. Aún ajustando la carga a nivel de potrero, en estos grandes potreros heterogéneos que se utilizan en este ambiente, donde los eríboros pueden expresar toda su capacidad de selección, procesos de sub- y sobre pastoreo podrían estar teniendo lugar al mismo tiempo en el mismo potrero. Y dado el impacto que pueden generar los grandes eríboros sobre los recursos que utilizan, esta distribución del pastoreo es un aspecto crítico para la sustentabilidad de sistemas extensivos. El uso de estos pastizales requiere entonces de un ajuste, un correcto ajuste de carga y de un correcto manejo del pastoreo. Y para esto aún carecemos de mucha información básica. Las clasificaciones utilitarias son una herramienta que vendría a aportar información en este aspecto. Son herramientas necesarias para el diseño de estrategias de uso sustentable y de conservación de los recursos naturales. Este tipo de clasificaciones para hacer prácticas deberían basarse en aspectos estructurales de la vegetación capaces de ser mapeados con sensores remotos y o fácilmente identificables por personas a campo sin una preparación botánica. Por eso es relevante que las fisonomías que se observan en las sierras chicas son fácilmente identificables, la diferencia estructural es fácilmente identificable y no solo a la vista en el campo, sino que a través de sensores remotos. Es una imagen de Guler donde permite ver tres fisonomías claramente diferenciables. El piso de pastiche de la altura de las sierras chicas carece de una clasificación utilitaria enfocada en la gestión de la vegetación como recursos forrajeros. Por eso, para trabajar sobre esto, nos preguntamos en primera instancia cómo se relacionan esas fisonomías con la composición florística. Y dado que las condiciones gráficas están entre los principales controladores de la heterogeneidad florística de la escala de paisaje, cómo se asocia la composición florística con las condiciones gráficas. Y como la intención es llegar a una clasificación utilitaria, pasa a ser significativo si estas unidades florísticamente diferentes son también unidades significativamente distintas en aspectos utilitarios. Como podrían ser la provisión de forraje cuya cantidad y calidad determinan la capacidad de carga y la selección del sitio de pastoreo. O, por ejemplo, la acumulación de carga combustible cuya gestión es sumamente relevante en el cordón cordobés que más está afectado por el fuego. A su vez, yendo ya a lo que es el manejo del pastoreo, sería relevante saber cuáles de estas comunidades están sujetas a mayor o menor presión de viuría si es que hay una heterogeneidad en la distribución del pastoreo. Y cómo se relaciona esa selección de sitio con la cantidad y calidad de forraje. Y, por último, cómo impacta en la acumulación de material combustible. Así, nos planteamos como objetivo general de esta tesis caracterizar las comunidades vegetales y la heterogeneidad de la distribución del ganado en los pastizales a la altura de las sierras chicas para contribuir al ajuste de carga y al uso pastoral sustentable. Plantearon así tres objetivos específicos, cada uno estructurado a partir de una hipótesis. El primer objetivo específico fue caracterizar la heterogeneidad de la habitación del pastizal y la hipótesis que se planteó fue que las distintas fisonomías presentes en estos pastizales están asociadas a distintas comunidades y estas, a su vez, a distintas condiciones gráficas. El objetivo dos que se planteó fue agrupar las comunidades dentro de una clasificación utilitaria. La hipótesis era que las comunidades presentes podrían agruparse en una clasificación utilitaria según sus valores de productividad primaria neta aérea, calidad forrajera y biomasa combustible. El último objetivo fue determinar la heterogeneidad de la distribución del ganado en pastoreo y su efecto sobre la acumulación de biomasa combustible. La hipótesis planteada era que la preferencia diferencial de los bovinos por las comunidades de partizal de altura asociada a la calidad forrajera de las mismas determina distinta acumulación de biomasa combustible. Siendo ya a lo que es el capítulo 2 la caracterización de la heterogeneidad de la vegetación como decía recién y retomando mi objetivo fue como un primer paso para el desarrollo de una certificación utilitaria caracterizar la heterogeneidad de la vegetación del patizal del puro. Reiterando la hipótesis que las distintas fisonomías presentes en estos patizales están asociadas a distintas comunidades y estas a su vez a distintas condiciones edácticas. Para ilustrarlo nomás cómo se observan las tres fisonomías típicas del patizal de altura a campo y cómo se observan a través de una imagen de Google Earth. Para esto se seleccionaron dos establecimientos el establecimiento Las Pampillas y el establecimiento Casa de Piedra que se eligieron por presentar potreros donde estaban muchos potreros estaban presentes las tres fisonomías características del patizal de altura. Seleccionamos así cuatro potreros en cada uno de estos establecimientos y en cada uno de esos potreros seleccionamos parches de cada una de las comunidades. Uno o dos parches de cada comunidad y en cada uno de esos parches en parcelas de 5x5 realizamos censos florísticos. A cada especie encontrada en esas parcelas se le asignó un valor de aplicación visual en la escala de abundancia de cobertura de Brown Blanquette que luego fue transformado a una escala numérica para el procesamiento de los datos y se eliminaron las especies con abundancia menores al 10% y mayores al 80%. Las menores al 10% porque representan ocurrencias accidentales y las mayores al 80% porque al estar presente en la gran mayoría de los censos son de poca utilidad para separar grupos de censos. Luego, para observar el ordenamiento de los censos en un espacio de dos dimensiones a modo exploratorio se realizó un escalamiento multidimensional métrico y ya para identificar agrupamientos de censos y relaciones jerárquicas entre ellos se realizó un método glomerativo jerárquico. Ya para confirmar esos agrupamientos y definir las comunidades finales se realizó un método glomerativo no jerárquico. Una vez definidas entonces las comunidades para identificar las especies indicadoras de cada una de ellas se utilizó el método indicator value y para observar en un espacio de dos dimensiones las relaciones entre las especies indicadoras y los agrupamientos de censos se realizó un análisis de componentes principales. En cada parcela donde se realizó un censo se tomaron muestras de suelo para determinar tres condiciones jerárquicas profundidad del horizonte A contenido hídrico y pedregosidad. Para identificar diferencias entre las comunidades para cada una de estas condiciones jerárquicas se realizó un análisis de la varianza de la prueba de Tukey y luego para observar un espacio de dos dimensiones los censos las variables y las correlaciones entre las tres variables se realizó un análisis de componentes principales. Esas correlaciones se verificaron luego numéricamente a partir de un análisis de correlaciones lineales. El escalamiento multidimensional métrico nos permite observar un espacio de dos dimensiones de los agrupamientos de censos y rápidamente podemos identificar tres grupos de censos que resultaron en los censos correspondientes a los realizados en stands de distintas fisonomías. Tanto ahí se agrupa en la biofisonomía los censos correspondientes a los stands de fisonomía césped, los censos realizados en stands de fisonomía pastizalbajo. Esto se corrobora luego con el método jerárquico aglomerativo de Ward donde en el entrograma observamos claramente cómo se agrupan los censos nuevamente los censos realizados en stands de la comunidad de la fisonomía césped, la fisonomía pastizalbajo y la fisonomía pajonal. Esto se confirmó luego a través del método jerárquico Cummins definiendo las comunidades finales que se corresponde cada una con una misma fisonomía y por ende en adelante las llamaremos por el mismo nombre tanto como comunidad o fisonomía. La aplicación del método INVAL resultó en 63 especies indicadoras 14 especies indicadoras para la comunidad pajonal 20 especies indicadoras para la comunidad césped y 29 especies indicadoras para la comunidad pastizalbajo. En cuanto a las condiciones jerárquicas para lo que es profundidad de la horechón TA se encontraron diferencias significativas entre las tres comunidades siendo los stands donde se ubicaba la comunidad césped los que presentaron en los suelos más profundos seguidos por los stands donde se ubicaba la comunidad pajonal y por último los stands de la comunidad pastizalbajo que se ubicó en los suelos más o menos. En lo que es humedad gravimétrica invernal se observa un comportamiento similar aunque ya sin diferencias significativas entre las comunidades pajonal y pastizalbajo. Un comportamiento distinto se observó para pedregosidad donde la mayor pedregosidad se encontró en los stands de la comunidad pastizalbajo sin diferencias significativas entre las comunidades césped y pajonal que presentaron muy baja pedregosidad. Podemos decir entonces que hay una relación estrecha entre pisonomía y composición florística. La composición florística de la comunidad césped caracterizada por gramíneas espitosas y gramíneas coincide con las breves descripciones realizadas para esta comunidad y en este piso atitudinal por acosta y colaboradores en el 92 porque ha habido colaboradores en el 2010 y coincide con las descripciones de la vegetación típica de mallines para el mismo piso atitudinal en otro cordón de la Sierra de Córdoba del trabajo de Andrés Sanín y colaboradores en el 2020 que define la comunidad de estos mallines o céspedes como vegetación herbácea e hidrófila. La composición florística de la comunidad Patizal Bajo donde las poasias comparten protagonismo con asteráceas y otras dicotiledonias coincide con las descripciones florísticas de zonas juguetas de erosión para el mismo ambiente realizadas por Mén y colaboradores en el 93 La comunidad pajonal es dominada por la Gramini en Mata Pestuca y Eronimi en la comunidad más representativa de este episodio altitudinal y la más descrita La composición florística que encontramos coincide con la composición florística descrita en los trabajos de Georgie y colaboradores en el 2017 En cuanto a las condiciones hidráficas Césped presenta las mejores condiciones hidráficas La comunidad se ubica en posiciones topográficas que reciben y sostienen materiales que llegan desde posiciones superiores y se acumulan en fondos de valles y de presiones En estas concavidades la acumulación de depósitos de granulometría fina junto con una menor pendiente calentizan la circulación de agua saturando el perfil y manteniendo la lampa freática muy cerca de la superficie y accesible a las plantas generando un tipo particular de humedal que Andresani por ejemplo en su trabajo denominó mallines como denominan los humedales de la Patagonia Pastizal Bajo en cambio se ubica en los sitios de condiciones hidráficas más pobres posiciones topográficas que ceden materiales convexidades que a lo largo del tiempo aportan tanto suelo como humedad hacia las concavidades en cambio la comunidad pajonal se ubica en sitios de condiciones hidráficas intermedias posiciones topográficas donde hay un balance entre la acumulación y la pérdida de materiales podemos concluir entonces que cada fisonomía está asociada a una comunidad distinta y que cada una de estas comunidades está asociada a distintas condiciones hidráficas la comunidad césped a las mejores y la comunidad patricial bajo a las más pobres y la comunidad pajonal a condiciones hidráficas intermedias el capítulo 3 lo titulamos clasificación utilitaria de la vegetación el objetivo de este capítulo fue caracterizar y diferenciar las comunidades definidas en el capítulo anterior según sus condiciones utilitarias para definir así unidades de vegetación en una clasificación utilitaria observamos las stands de las tres fisonomías con las jaulas de exclusión que utilizamos este capítulo se llevó adelante también en los dos establecimientos Cacepidati y las Pampillas seleccionamos para este capítulo dos potreros en cada establecimiento y parches un parche de cada comunidad por potrero en esos parches instalamos jaulas de exclusión del pastoreo de un metro cuadrado de base por un metro de altura ya que queríamos incluir tenía esa altura para incluir el pajonal completamente y entonces colocamos así cuatro jaulas por comunidad una en cada potrero y las sometimos a lo largo de un año a cortes de biomasa cada 45 días en primavera verano y otoño y cada 90 días en invierno siendo la metodología tradicional de Sala Yof además en el mismo periodo de tiempo para el mismo periodo de tiempo se generaron series de NDVI para cada comunidad a partir de imágenes de satélite Sentinel-2 donde seguíamos los mismos parches donde estaban instaladas las jaulas y otros parches cercanos de la misma comunidad o sea el doble de puntos de muestreo que para productividad primera en esta aérea coincidiendo con los muestros de productividad primera en esta aérea con un muestreo estival y con un muestreo invernal se tomaron muestras de crecimiento dentro de las jaulas de tres jaulas por cada comunidad en cada temporada que llevamos al laboratorio para definir parámetros de calidad por la jela así se definió para cada comunidad y para cada temporada fibra de tergente ácido fibra de tergente neutro proteína bruta digestibilidad in vitro de la materia seca y digestibilidad in vitro de la FDN con los datos obtenidos al inicio de cada periodo de muestreo de productividad primera en esta aérea que representaba una condición inicial de cada stand previo a cada nuevo periodo de exclusión esos datos fueron utilizados para caracterizar la biomasa que sostiene cada comunidad y determinar diferencias en cuanto a fracciones de biomasa combustible y algunas relaciones entre ellas así se definió el mantillo combustible muerto en pie combustible muerto combustible total y porcentaje de combustible muerto que sostiene cada comunidad a lo largo del año la metodología utilizada para determinar para estimar productividad primera en esta aérea fue adecuada para las comunidades césped y pastizal bajo no así para la comunidad pojonal como la metodología se basa en encontrar al inicio de cada nuevo periodo de exclusión dos cuadrantes de un metro cuadrado que uno los tiene que visualmente estimar que tengan acumulada la misma biomasa ya que uno representa la biomasa inicial dentro de la jaula y en el otro sin intervenir se colocará la jaula la gran biomasa acumulada en la comunidad pasconal nos impide realizar esa tarea de estimación con la precisión necesaria para que los datos tengan una determinada coherencia después vamos a ver cuando en el capítulo de biomasa se observa bien con la cantidad de biomasa que acumula a esta comunidad entonces tuvimos que eliminar los datos las estimaciones que tienen para la comunidad pasconal y nos quedamos con los de Césped y Pastizal Bajo las dos comunidades presentan una tendencia similar a lo largo del año aunque los valores siempre son más altos para la comunidad Césped con diferencias investigadas siempre salvo para los periodos de fines de otoño y para el invierno aún así las diferencias estacionales son mucho más marcadas para la comunidad Césped que para la comunidad Pastizal Bajo la productividad primaria de la comunidad Césped a lo largo del año representó un promedio de 11,64 kg de materia seca por hectárea por día en promedio lo que representa una productividad primaria anual de 4.250 kg de materia seca la comunidad Pastizal Bajo en cambio presentó un promedio anual diario de menos de la mitad con 5,72 kg de materia seca por hectárea por día que representa una productividad anual de 2.088 kg de materia seca por año las curvas de NDBI presentan las 3 series una tendencia similar a lo largo del año aunque la serie de la comunidad Césped siempre presenta valores de NDBI superiores a las otras 2 series la serie de Pasconal que no habíamos podido estimar la productividad primaria de Tarea presenta NDBI valores de NDBI desde principios del otoño hasta fines de la primavera superiores a la comunidad Pastizal Bajo por lo que se podría inferir que presenta una producción primaria de Tarea mayor el crimograma nos permite del área de estudio nos permite entender las tendencias que se veían en PPNPA y en PPNPA y en NBI como estas tendencias estas curvas copian las tendencias anuales de precipitaciones y temperatura media en lo que es calidad observamos que para todos los parámetros evaluados nosotros previamente habíamos observado y la gente de la sierra nos había comentado que los bovinos al pastorear la comunidad pajonal separaban lo que es intermata de mate normalmente consumían la intermata entonces decidimos ya que íbamos a evaluar calidad ver si había diferencias entre estas dos fracciones y sometimos a esa comunidad análisis de calidad separados para intermata y para mata no encontramos en ninguno de los parámetros evaluados diferencias significativas entre estas dos fracciones de la comunidad pajonal si encontramos siempre para todos los parámetros de todas estas temporadas diferencias significativas entre la comunidad césped y la comunidad pajonal y además siempre el césped superó los valores umbrales establecidos para los distintos parámetros de calidad la comunidad pastizal bajo se ubicó entre medio de las dos comunidades extremas y sobre todo en la temporada estival se acercó o alcanzó los valores umbrales no así en la temporada de invernal y la comunidad pajonal siempre independientemente del parámetro de calidad considerado y de la temporada del año estuvo debajo de los umbrales para para calidad forjera en lo que es digestibilidad in vitro de la materia seca por ejemplo es un aspecto muy relevante a la producción en un animal también para seguir ilustrando esto no encontramos diferencias entre las fracciones de la comunidad pajonal la comunidad septal superó los umbrales y la comunidad pajisal bajo alcanzó los umbrales mínimos de digestibilidad in vitro de la materia seca en la temporada estival y estuvo muy cerca en la invernal aunque la comunidad pajonal siempre estuvo por debajo para este parámetro en particular se notan diferencias significativas entre las tres comunidades para ambas temporadas de muestreo viendo ya a lo que es biomasa combustible siempre para todos los parámetros de combustible encontramos diferencias significativas entre la comunidad pajonal y las restantes comunidades y entre estas dos para lo que es combustible total no encontramos diferencias significativas además la comunidad pajonal superó ampliamente los umbrales establecidos como cantidad de combustible mínimo para sostener incendios pastizales y lo supera aún si consideramos tracciones de ese combustible total como es el mantillo o el combustible muerto en pie aún considerado solamente el mantillo supera ampliamente los umbrales el umbral mínimo máximo de 1500 kilos de materia seca y el mantillo no más pajonal acumula 7500 kilogramos de materia seca por hectárea esta acumulación de combustible o sea lo que es la acumulación de combustible es determinante de la capacidad de sostener incendios entonces la comunidad pajonal presenta una alta capacidad de sostener incendios no así la comunidad césped la comunidad pastizal bajo pero no solo es determinante de la probabilidad de sostener incendios y de ignición la cantidad de combustible sino también el tipo de combustible y el porcentaje de combustible muerto es determinante de la probabilidad de ignición para este parámetro encontramos diferencia encontramos que la comunidad césped presenta los menores parámetros la comunidad pajonal bajo los más altos y las tres comunidades presentan diferencias significativas estando la comunidad pajonal por encima de los dos umbrales para aportar el combustible muerto la comunidad pastizal bajo en el medio de esos umbrales y la comunidad césped por debajo esto es un promedio anual de los evaluados a lo largo de todo un año cuando vamos a ver cómo varía a lo largo del año bueno observamos que la comunidad pajonal presenta a lo largo de todo el año valor de porcentaje de combustible muerto superiores al 80% y superando a lo largo de todo el año los valores umbrales mientras que la comunidad césped presenta valores mucho más bajos sobre todo en verano que empiezan a aumentar a medida que transcurre el otoño y el invierno llegando a su máximo en primavera un comportamiento similar sigue la comunidad pastizal bajo aunque mucho más cercano a los valores umbrales se destaca acá aparte de que la comunidad pajonal siempre presenta valores muy altos de porcentaje de combustible muerto que las tres comunidades coinciden en superar los umbrales de combustible muerto para el mes de septiembre que coincide con la temporada de incendios en este cordón cerrano la productividad primaria neta aérea de la comunidad césped duplicó a la de pastizal bajo y era algo que se esperaba ya que se teníamos en cuenta que el agua es el principal controlador de la actividad fotosintética en ambientes semiáridos y que la comunidad césped estaba asociada a sitios con las mejores condiciones de disponibilidad hídrica y la comunidad pastizal bajo estaba asociada a sitios con las peores condiciones de disponibilidad hídrica como se determinó en el capítulo 2 sin embargo ambas comunidades se encuentran en el rango de productividad primaria neta aérea de comunidades en ambientes extrafambianos similares pastizal bajo se encuentra en el rango de productividad primaria neta aérea de pastizales similares en las sierras de la rioja y esta marca y la comunidad césped se encuentra dentro del rango de productividad primaria neta aérea de ambientes similares como son los marquines de la Patagonia y las vegas de la puna a partir de la productividad primaria neta de cada comunidad al índice de cosecha y de una estimación del consumo de materia seca para un equivalente vaca se calculó la receptividad de cada comunidad la receptividad de la comunidad césped fue de 12 hectáreas por equivalente vaca y la receptividad de la comunidad Patizal bajo 6,1 hectáreas por equivalente vaca en cuanto a la calidad forrajera césped presentó siempre los mejores parámetros significativamente diferentes de Pajonal que presentó los peores césped siempre superó los valores umbrales Patizal bajo lo hizo solo en la temporada tribal y Pajonal no alcanzó los valores umbrales de calidad en ningún momento del año esto nos permite concluir que para las comunidades Patizal bajo y Pajonal la producción animal estaría más limitada por la calidad que por la cantidad de forraje no así para la comunidad césped donde la limitación sería la cantidad y no la cantidad en lo que es biomasa combustible Pajonal superó todos los umbrales establecidos tanto los umbrales para combustible total como los umbrales para porcentaje de combustible muerto y lo superó a lo largo de todo el año lo que representa un peligro constante de emisión y sostenimiento de incendios el fuego y la vivoría podrían considerarse dos titubios que compiten por la biomasa en los cuales el fuego tiene un carácter generalista y la vivoría en cambio está restringida por la calidad forrajera esto nos permite imaginar un espectro de condiciones en donde la calidad determina si la biomasa se utiliza el 100% como forraje o en el otro esquema el 100% combustible y nos queda todo un espectro intermedio en ese espectro podríamos ubicar la comunidad césped más cerca del extremo del 100% se utiliza como forraje la comunidad pajonal más cerca del extremo en el que el 100% se utiliza como combustible y la comunidad pastizal bajo en algún punto intermedio quizás más cerca del césped porque se presenta condiciones estivales de calidad más cercanas a los valores mundiales podemos incluir entonces que las comunidades se diferenciaron significativamente en aspectos utilitarios relevantes como digestibilidad y porcentaje de combustible muerto para todos los demás parámetros evaluados siempre se encontraron diferencias significativas al menos entre dos comunidades y no siempre entre las mismas comunidades esto implica que deberían mantenerse las tres comunidades como unidades independientes dentro de una clasificación utilitaria el capítulo 4 abarca el estudio de la distribución del ganado en pastoreo el objetivo de este capítulo fue determinar la heterogeneidad en la distribución del ganado en pastoreo y su aspecto sobre la acumulación de biomasa combustible en las comunidades de patrizar a la altura de las serras chicas para llevar adelante este capítulo utilizamos únicamente el establecimiento de las pampillas en él seleccionamos dos potreros originalmente en los cuales repetiríamos los muestreos en ambas temporadas como teníamos que utilizar los rodeos del establecimiento para estos muestreos no fue posible repetir operativa del establecimiento no fue posible repetir el muestreo en las dos temporadas en uno de los potreros por lo cual tuvimos que elegir un tercer potrero en cada uno de estos potreros en cada una de las temporadas de muestreo festival e invernal se largaron a pastorear con un grupo mayor de animales que están en el cepotrero cinco bovinos equipados con collares gps estos collares constan además del arnés de un receptor gps y un pack de baterías que permiten tomar la posición del animal cada cinco minutos para tomar la mayor cantidad de locaciones y asegurar el uso completo de la carga de la batería dejamos los collares y los colocados en los animales por lo menos quince días previo al muestreo con los gps se realizaron estimaciones de disponibilidad porrajera en cada potrero a partir del corte en tres stands de cada categoría de cada comunidad de un cuarto de metro cuadrado además realizamos un mapeo de la vegetación de esos potreros a partir de una clasificación supervisada de la vegetación con imágenes spot 6 eso nos permitió determinar porcentaje de participación de cada comunidad en cada potrero y al al solapar esos mapas de vegetación con la base de datos de posiciones gps nos permitió generar una base de datos de tipo de vegetación por cada locación gps de esa base de datos eliminamos las locaciones tomadas las primeras 24 horas post colocación de los gps para evitar cambios en comportamiento dado por el estrés de llevar a los animales a los corrales con lo cual los gps y volverlos al potrero así como por la incomodidad de cuestionar el collar hasta que están acostumbrados y eliminamos también todas las locaciones nocturnas dado que las locaciones diurnas son las que concentran las actividades de pastorejo con esas locaciones con las que nos quedamos calculamos tres índices el índice de preferencia que relaciona el tiempo que pasan los bovinos en una determinada comunidad con el porcentaje de participación de esa comunidad en el potrero el índice de IBLER que relaciona las mismas variables pero a través de una fórmula distinta que lo hace un índice simétrico y el porcentaje de uso que representa el tiempo que pasan los potreros en una determinada comunidad independientemente de la superficie que la misma barque relativamente dentro del potrero los mapas acá observamos arriba el mapa de vegetación y abajo un mapa de calor del pastoreo realizado a partir de las ubicaciones GPS registradas este es el índice del medio es el estival y el de abajo es el invernal para el potrero F y acá observamos lo de los otros potreros acá se observan dos cosas primero que hay una diferencia en la participación relativa de las comunidades entre cada potrero se ve claramente potreros con más verde que representa la comunidad césped y potreros con más marrón que representa la comunidad pajonal pero además ya se empieza a observar como los animales se empiezan a pasar más tiempo en ciertas ubicaciones que responden a ciertas comunidades como se ve acá con el círculo rojo como se agrupan las posiciones GPS en ese parche de la comunidad césped y como por ejemplo acá van a ver que marco una línea roja o esto es un arroyo que tiene un pequeño margen con comunidad donde se ubica la comunidad césped y como los animales se agrupan acá hay muchos puntos GPS en esa zona lo mismo pasa en todos los potreros acá en este último van a ver también otro hay otro arroyito que va encadenando parches de comunidad césped y como los animales se ubican las posiciones GPS van siguiendo ese arroyo y bueno como decía se observa claramente que hay diferente participación relativa a las comunidades en los potreros por ejemplo el potrerí tiene la mayor la comunidad más representativa de ese potrero es la comunidad césped mientras que en otros potreros la mayor superficie la ocupa la comunidad pajonal siendo a lo que es la disponibilidad forrajera inicial en cada potrero independientemente del potrero y la estación considerada siempre la comunidad césped presentó los valores de disponibilidad forrajera más bajos las otras dos comunidades no presentan diferencias significativas pero sí hubo diferencias significativas entre la comunidad césped y estas otras dos comunidades además cuando comparamos en el potrer que pudimos realizar las dos temporadas cuando comparamos la disponibilidad forrajera en las comunidades en verano y en invierno vemos que en invierno siempre hay menos disponibilidad y que pero que eso solo prescinde diferencias significativas entre verano e invierno para la comunidad césped también yendo ya a lo que son los índices calculados el índice de preferencia presentó siempre valores de uno o mayores de uno para la comunidad césped valores cercanos a uno indican indiferencia y valores mayores a uno indican preferencia en cambio las comunidades pastizal bajo y pajonal presentaron para el índice de preferencia siempre valores menores a uno que indican aversión en cuanto al índice de bler yo observo un comportamiento similar aunque como este es un índice simétrico los valores van de menos uno a más uno y el cero indica indiferencia en este caso la comunidad césped presentó siempre valores superiores a cero uno muy cercano pero superior que indica indiferencia el potrero que más presenta la comunidad césped y valores menores a cero para las comunidades pastizal bajo y pajonal independientemente del potrero y la temporada considerada en lo que es el porcentaje de uso cada potrero independientemente de la temporada siempre para cada potrero el porcentaje de uso mayor fue para la comunidad césped seguido por la comunidad pajonal y por último la comunidad pastizal bajo los bovinos entonces prefirieron y pasaron más tiempo en la comunidad de mayor calidad forrajera si bien su disponibilidad forrajera fue significativamente menos esto coincide con lo planteado por Baile y Provenza en 2008 y con lo observado por Bob Muebler en 2010 en otro piso de pastizales a altura de la sierra de Córdoba césped es la comunidad preferida tanto en verano como en invierno porque aún cayendo sus valores de calidad en invierno es la única comunidad que presenta valores invernales de proteína ruta y distribuida in vitro en materia seca superiores a los que limitan el consumo en bovinos la heterogeneidad en la distribución del pastoreo afecta el porcentaje de productividad primaria que es consumido y por ende afecta también el porcentaje de productividad primaria que se acumula como combustible la comunidad preferida fue una de las que menos combustible acumuló y fue la que menor porcentaje de combustible muerto presentó comunidades menos preferidas difirieron en la acumulación de biomasa combustible dependiendo de su productividad primaria en esta área como la heterogeneidad en la distribución del pastoreo lleva entonces a la sobreutilización de las comunidades preferidas y a la subutilización de las comunidades menos preferidas como la comunidad preferida en este ambiente está asociada a ambientes riparios esta sobreutilización podría llevar a erosión hídrica y como una de las comunidades menos preferidas acumula mucha biomasa combustible con capacidad de sostener incendios a lo largo de todo el año esa subutilización podría estar llevando a un incremento en el en el número de incendios o en la frecuencia de fuego que como en este ambiente la temporada de incendios finaliza cuando inicia la temporada de lluvias una vez incendiado del ambiente podría terminar en erosión hídrica pos fuego por eso a través de dos procesos distintos podemos llegar al mismo resultado en conclusión en los pacheados de la altura de las sierras chicas se observó una marcada heterogeneidad en la distribución del pastoreo los bovinos prefirieron la comunidad de mayor calidad forrajera aún siendo la de menor disponibilidad de forraje la preferencia versión por parte de los bovinos junto con la productividad de cada comunidad determinan la acumulación de biomasa combustible y sus características como conclusiones generales podemos decir que las diferentes fisonomías fácilmente identificables tanto visualmente como a partir de imágenes satélite están asociadas a diferentes comunidades vegetales y estas a su vez a distintas condiciones herácticas estas comunidades presentan diferencias en aspectos utilitarios que en el caso de la calidad forrajera se traducen en distintas preferencias por parte de los bovinos resultando en una marcada heterogeneidad la distribución del pastoreo la preferencia versión por parte de los bovinos junto con la productividad de cada comunidad determina diferencias en la acumulación de biomasa combustible y en sus características como ejemplo de aplicación de los datos obtenidos en la tesis y como forma de evolución hacia los establecimientos que nos abrieron sus tranqueras utilizamos los resultados alcanzados para estimar receptividad de cada potrero y de cada establecimiento a escala global y para compararlos con la carga actual así realizamos siguiendo la metodología utilizada en el capítulo 4 realizamos un mapa de vegetación de cada establecimiento para el establecimiento que hace el piedra el que se observa abajo hay 3 potreros donde se realizan cultivos forrajeros y por ende no pudimos establecer la vegetación en esos potreros lo que hicimos fue como observábamos en el establecimiento de las pampillas que hay una zona donde se ubican potreros que tienen más participación de césped y que son los potreros que tienen suelos más profundos supusimos que los productores a lo largo del tiempo han seleccionado los potreros con suelos más profundos para realizar actividades agrícolas en este caso con film forrajero y que por ende originalmente la vegetación de esos potreros podría ser similar a la vegetación de los potreros con más participación de césped en el establecimiento de las pampillas y por ende le asignamos a esos potreros la misma receptividad cuando comparamos la receptividad global de ese establecimiento esta tabla nos permite observar la participación de cada comunidad para la comunidad pasconal tomamos datos de bibliografía de trabajo en Mengui colaboradores del 1978 y con esos datos calculamos la receptividad en 5 hectáreas por equivalente de vaca la comunidad bosque que son bosques para sombra implantados no se le asignó receptividad porque no presentan un estrato forrajeable al ver los datos de receptividad de cada potrero observamos claramente cómo se diferencia la receptividad de esos potreros del establecimiento de las pampillas donde hay más participación de la comunidad césped estos tres potreros presentan un promedio de receptividad de 2,82 hectáreas por equivalente de vaca mientras que el resto de los potreros que son potreros los más normales de los que van a encontrar en las sierras presentan una receptividad de 4,76 hectáreas por equivalente vaca a partir de la receptividad de cada potrero y su superficie calculamos la receptividad global de los establecimientos para el establecimiento de las pampillas como el productor maneja separadamente el ambiente de los mejores potreros con un rodeo y el ambiente de los potreros más pobres con otro rodeo calculamos tanto la receptividad global como la receptividad de cada uno de los ambientes que maneja el productor así estimamos la receptividad global de las pampillas en 4,20 hectáreas por equivalente vaca de la zona de los mejores potreros en 2,85 hectáreas por equivalente vaca y la zona de los peores potreros en 4,74 hectáreas por equivalente vaca para el establecimiento de casa de piedra como se maneja todo con un solo rodeo calculamos la receptividad global y la estimamos en 4,04 hectáreas por equivalente vaca al compararlo con la carga actual que nos indicaron los productores observamos primero que el establecimiento de casa de piedra presenta una carga muchísimo más alta a su receptividad seguramente los cultivos forajeros estarían cubriendo ese bache pero además el productor sistemáticamente todos los años suplementa en invierno con rollos y sus productos a sus animales y bueno eso nos está dando la pauta de que evidentemente están muy por encima de la receptividad en lo que es el establecimiento de las pampillas siempre se encontraron valores de carga apenas superiores a la receptividad aunque bastante cercanos esto nos permite concluir que ambos establecimientos presentaron cargas superiores a las receptividades estimadas pero sin embargo el establecimiento que presenta un manejo más adaptado a la realidad de sus ambientes y que solo tiene como recurso forajero el pastizal presenta cargas mucho más cercanas a las espalmadas quiero aprovechar para agradecer a la escuela de posgrado por la formación y el seguimiento brindado que nos permitió llegar a esta instancia a mi comité de tesis por todo el trabajo el apoyo y la paciencia de estos largos años a los productores que me abrieron la tranquera a todos los colegas amigos y compañeros que de alguna forma colaboraron en alguna instancia de este proceso y a los tres jurados que la verdad que enriquecieron mucho en sus aportes el resultado final de esta tesis nada más muchas gracias muy bien muchas gracias por cuatro excelente bueno creo que el jurado en el orden que quiera puede comenzar con las preguntas pónganse de acuerdo entre ustedes de quien tiene ganas de empezar quien está más entusiasta bueno si no ah bajo digo dale dale no hay problema bueno en primer lugar te felicito por la tesis la verdad que me ha parecido muy interesante yo que vivo y trabajo también acá cerca de las sierras chicas siempre digamos laburo en otras cuestiones pero siempre están preguntas relacionadas al manejo de estos pastizales por diferentes cuestiones muchas de las cuestiones que tocaste vos como el tema del manejo del fuego que son súper relevantes digamos para para lo que pasa en esta en esta zona bueno muchas de las preguntas ya te las hice y ya las respondiste en la tesis así que ya digamos esta es una instancia más de charla y por ahí de duda o cosas que me surgen ahora la primera pregunta es como como el manejo que hacen los productores con los potreros digamos como como es el varía entre establecimientos en general se manejan de manera parecida en diferentes lugares como es en general mira en principio los productores en general hacen un manejo que no sigue una estructura sino que por ejemplo uno de estos uno de estos productores en verano confina en los animales algunos potreros deja algo de crecimiento pero a medida que avance el invierno termina abriendo todas las tranquilas de todos los potreros y que los animales se sirvan porque ya como tiene una carga muy alta y trae rollos y cosas así y es más o menos el manejo que se hace en todas las sierras como no hay una estimación de disponibilidad a nadie los productores no están mucho en los potreros lo que hacen es en verano tratar de guardar algún potrero para el invierno y si ven que lo empiezan a usar en el otoño principio del invierno y al final del invierno normalmente abren todo y que los animales encuentren lo que puedan por eso bueno tratar de aportarles información o buscar generarles dudas o plantearse formas de manejar lo distinto era uno de los objetivos de esta tesis está bien y respecto a eso ¿cuál sería tu recomendación que surca a partir de la tesis para un manejo de los potreros? o sea ¿qué haría vos? mira en relación a esto también teniendo en cuenta los tres tipos de estos principales de vegetación ¿uno reconfiguraría los potreros para un buen manejo? ¿cómo ocurre? los potreros en las sierras chicas los que la mayoría siguen las líneas de pirca que siguen parcelas catastrales y cortan la sierra desde la cresta hacia los lados no tienen ningún o sea cuando se llama potrero no se tuvo ninguna idea ambiental en el único momento en el que los productores tuvieron algo de visión ambiental fue en darle a cada uno de esos potreros una salida al agua una salida a algún sector que agarre un arroyo entonces de esa forma el ambiente de césped lo cortaron para darle acceso al agua a cada potrero lo lógico sería con la tecnología que hay hoy empezar a transformar esos potreros a partir de una ambientación con alambre eléctrico o cosas similares que permitan manejar distintos ambientes y darle descanso a algunos o por ejemplo en momentos del año en que los animales tienen una mejor condición corporal forzarlos un poco más a consumir otros ambientes que si uno le da a elegir no consumirían además no hace falta llegar a un apotreramiento por ejemplo uno de los productores lo acompañé a uno de los encargados del campo un día a llevarle sal a los animales y como él veía que siempre los animales estaban en el césped iba y le ponía la sal en el césped entonces el único parche de césped que tenía él además concentraba más los animales ahí porque estaba el arroyo que le daba agua y porque él iba cada 10 días a llenarle el salero de sal hacer ese trabajo porque si pones el salero en otra zona ya por lo menos no seguís concentrando la carga animal sobre esa comunidad que además era la que más riesgo de erosión tiene todos los potreros donde vos caminas y ves los arroyos del césped vas a ver algún signo de erosión hídrica pero seguro y una pregunta también relacionada a eso ¿te parece que de esa forma uno podría llegar a bajar un poco la biomasa sobre todo de los pajonales? y relacionada a eso no sé si vos viste alguna diferencia en biomasa de pajonales en potreros con diferentes cargas ganaderas o sea uno esperaría menor biomasa poco menor biomasa de paja en potreros con más cargas que en otras digamos mira he visto he visto contrastes de de alambrado donde vos tenés un sub pastoreo de un lado y es todo pajonal o sea lo he visto una vez le saqué la foto si quieren ahora se la muestro de un lado la pirca es pajonal y del otro la pirca es tierra o sea no quedan ni las matas de pajonal porque es un productor que tiene dividió el campo entre varios hermanos metió todo su rodeo en ese campo además hace cabalgatas y deja los animales en ese potrero cada vez que van 15 tipos a caballo todos los fines de semana o sea evidentemente eso es sobre pastoreo pero evidentemente la carga animal con carga animal se podría trabajar el pajonal no digo ya reemplazar como hay que es un reemplazo de comunidades porque transformaron el pajonal en un pastizal bajo pero incluso solo con impacto animal no hace falta forzar yo calculo que eso son cosas que hay que trabajar después ¿no? a partir de la información que hay empezar a trabajarlo pero yo calculo que solamente con impacto animal que el animal pise la mata y la empiece a bajar se acueste esté el salero en la mata y se junten los animales ya bajando la mata y que gane espacio la intermata que es de esa comunidad la intermata es lo que más se consume entonces si disminuimos la mata y aumentamos la intermata a partir de impacto animal y esa intermata después el animal se termina comiendo vamos a bajar la biomasa combustible pero bueno son cosas que a partir de esto se pueden empezar a trabajar y ya hay productores que están haciendo los saleros por ejemplo se plantea un productor de otra zona y el otro día me mandaba fotos de que se va en el cuatriciclo y lleva los saleros y los pone en las lomas más altas y las vacas van subiendo despacito y están todas las vacas chochas alrededor del salero estaría bueno evaluar si esa carga si esa carga de vacas en pajonales puede llegar a bajar hay una discusión por ahí Axel lo sabe más en el tema de empampa de achala de cómo cómo controlar la mata son otra especie de matas de poas y hay toda una discusión de cómo cuál es la manera de bajarla incluso en el parque nacional quebrado con Dorito se ha planteado hacer quemas quemas reguladas porque aparentemente en unos estudios que yo he participado con Ana Singolani la vaca en sí tiene poca capacidad digamos de bajar de bajar esta otra esta otra mata sí sí seguramente yo creo por lo que he observado porque he visto sitios quemados que después estaban con pastoreo para mí o sea al nivel que están hoy los pajonales por el manejo que técnicamente no hay un manejo en sí o sea por cómo se usan los potreros hoy hace falta algún otro disturbio pero una vez que esté ese disturbio yo creo que con un manejo del pastoreo adecuado se puede mantener o por lo menos se puede hacer una ventana de tiempo más grande a la cual haga falta volver a algún otro disturbio sí sí el tema del fuego como como disturbio por ahí es interesante incluso tradicionalmente no sé tanto en Sierra Chica pero en Sierra Grande el manejo del fuego ha sido un un disturbio digamos manejado por el hombre pero bueno también está ese balance entre fuego y erosión digamos eso nosotros lo hemos medido digamos que bueno después de los fuegos hay unos pulso de erosión bastante fuerte o sea dos tres milímetros de tierra que se pierden inmediatamente después de los incendios por las lluvias que vienen entonces es como interesante digamos cómo lograr un manejo ahí para evitar la erosión evitar digamos la sobre acumulación de pajas y eventualmente poder tener cargas más alta también una cosa interesante no me acuerdo bien si está en la tesis pero bueno esto a nivel de riqueza de especies de biodiversidad los pajonales tampoco son muy buenos la mayor riqueza las comunidades con mayor riqueza de especies son comunidades más bien abiertas exactamente también digamos uno podría manejar el ganado para maximizar la riqueza maximizar la productividad y bueno doble ganancia si si está eso en la tesis es la comunidad menos invadida y la más rica son los pastizales bajos claro exactamente tengo un par de últimas preguntas ¿cómo han sido las tendencias históricas de las cargas ¿me escuchás ahí? ahí ahora sí ¿cuáles han sido las tendencias históricas en cuanto a cargas ganaderas en sierras chicas digamos ¿han ido bajando en el tiempo aumentando? ¿tenéis ideas? mira lo que se ve por lo menos es que ha ido bajando con el tiempo pues está está muy asociada a la rentabilidad de la producción y los últimos años ha ido bajando yo creo que también históricamente había sido más alta y había más gente viviendo también había otro tipo de categorías pastoreando que hoy ya no están hoy hay menos gente viviendo entonces lo más normal es producción ganadera y antes por ahí había más mulares más caballos ovejas cabras y eso yo creo que es una de las razones la menor carga y que solamente haya una especie en general pastoreando la que llevó a la proliferación de los pastoreales como están hoy capaz que si hubiéramos hace 100 años el ambiente habría sido un poco distinto hubiera habido menos es mi forma de verlo por haber andado y ver los puestos abandonados con pajonales adentro de los viejos ranchos que van copando todos los corrales los ranchos todo una tendencia parecida a Pampa de Achala digamos o sea un cambio de ganadería ovina por bovina y en general por ahí hubo claramente pérdida de habitantes eso ha sido en todas las sierras digamos por una cuestión también demográfica y bueno probablemente ha afectado bueno Tarcuato te felicito de vuelta y la verdad que por mí ya estaría con estas preguntas así que paso al acción muchas gracias Diego muchas gracias Gonzaga querés vos ¿voy? dale Ángel dale vos dale bueno en primer lugar Vector Cuatro felicitarte porque me encantó la presentación me gustó mucho la tesis me encantó que incorporaste toda la parte de aplicación al final que es un poco lo que yo te había por apuesto y bueno ese apéndice que agregaste al final me pareció trascendental tengo varias preguntas para hacerte en primer lugar con respecto al producto que vos obtuviste que es este mapa esta zonificación vos te imaginás escalar desde el productor este o los productores vos trabajaste escalarlo hasta al resto de las sierras digamos con un mapeo llevarlo a todas las sierras chicas y no en particular con un productor sino hacer un mapa más general mira a eso lo empecé a trabajar en algún momento también pero bueno la resolución de ese mapa para acabar que todas las tierras de sierras chicas es un trabajo grande pero yendo a lo particular mira uno de los productores donde puse los GPS en ese campo ellos empezaron a gestar una asociación de productores de las sierras chicas que ya tienen profesionería jurídica y se fortaleció mucho con los incendios del año pasado y estamos trabajando ya en utilizar esta información para hacer mapas de biomasa para pensar los cortafuegos y pensar estrategias para interrumpir la continuidad de la biomasa son como 20 productores y tienen un potencial de ser 50 productores que todavía no están asociados pero están en un grupo de WhatsApp y cuando se empieza a mover todo esto vamos a utilizar ya estamos utilizando esa información y por eso también me apuro por tener la tesis lista para poder abrirla más y presentársela a gente que por ahí lo estamos trabajando el tema pero está bueno ya tener la tesis publicada pero sí la herramienta tecnológica la tenés que falta digamos que es a consolidar ese grupo de productores y yo creo que puede salir un producto súper interesante de aplicabilidad concreta ya trabajando más a escala de sierras chicas perdón no sé si en todas pero bueno por lo menos ir subiendo el nivel digamos en cuanto a la cantidad de productores con los cuales vos podés trabajar mira empecé mi intención primaria cuando empecé con esto del mapa era obviamente el tema del pastoreo y con el tema de los incendios del 2020 terminó pasando a ser más el incendio y yo trato de llevar a los productores como que los arrastro pero trabajemos con el pastoreo para producir la biomasa pero ellos están con la biomasa con el tema del fuego pero bueno eso es lo que me permite trabajar con ellos e ir poniendo en agenda que el fuego no lo combatimos cuando está prendiendo ese fuego el campo sino que lo combatimos todo el año tan simple como cambiar un potrero abrir una tranquera o concentrar los animales en cierta área por supuesto bueno y otra pregunta sería vos te imaginás yendo a una a una planificación dentro de esos productores a los cuales se podría llegar una planificación dentro del potrero o sea decidir qué comunidades utilizar cómo o sea planificar ya más no dentro del predio sino dentro del potrero vos te imaginás que sería aplicable una situación como esa un poco con las estrategias de manejo que vos mencionaste con el tema la sal con el tema de que también lo mencionó Diego quemas prescriptas vos te imaginarías que sería posible eso sí sobre todo en potreros grandes y obviamente uno plantea una utopía pero hay un montón de pasos chiquitos que uno puede ir dando que el productor puede ir dando despacito y que le van a ir dando resultados obviamente no vamos a ir a potrerar a separar cada parche con alambre eléctrico pero por ahí son zonas particulares cambiar hábitos de manejo cambiar la sombra por ejemplo es un aspecto que en verano los animales buscan la sombra está en la tecla esa parte no la escribí mucho pero buscan la sombra entonces tan simple como decir ¿dónde voy a implantar el bosque? ¿lo voy a implantar como hacían antes al lado del arroyo? porque sé que ahí me aseguro que el árbol va a andar bien o lo voy a implantar donde yo quiero que los animales pasen más tiempo son decisiones que teniéndolo el productor en la cabeza y hablándolo por ahí muchas de esas pequeñas decisiones llevan no te digo que vamos a cambiar todo el paisaje pero llevan a ser un paisaje que sea un poco más cercano a lo que necesitan claro creo que hay una pequeña restricción ahí que no sé si cómo está en gordo ahora el tema del fuego pero hay hay una gestión necesaria ahí con el tema de la de las cremas prescriptas porque hay digamos está como mal visto pero digamos es una opción de manejo que se plantearon en varios lugares de las sierras grandes pero bueno hay algo que trabajar en la gestión que pueda hacer INTA con el gobierno de la provincia de Córdoba para lograr esa crema para evitar la sobre acumulación de combustible una es el manejo la otra es la crema prescripta creo yo bueno a ver en cuanto a productos perdón preguntas más técnicas dos consultas dos cositas hay la cuestión del índice de cosecha vos trabajaste con la con la tesis de con un trabajo ahí del pájaro o viste o viste realmente que se daba ese índice de cosecha lo que propone Golusio o hay matices en cuanto al índice de cosecha no no hay claramente te lo comento porque te lo comento porque acá los índices de cosecha yo estimé algunos acá en Patagonia son más altos de lo que por ahí se ven de bibliografía sí 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 seguro que hay matices y seguro que la comunidad pajonal tiene índice de cosecha mucho más bajo de lo que le podemos calcular y la comunidad siempre tiene índice de cosecha muchísimos más altos que calculamos al partido con el uso el tema es que ya era cuando llegué a esa instancia ya no tenía los datos de PPNP era complicado estimarlos por ahí es para otro trabajo más adelante pero sí es como vos decís sí no te digo que esté mal no calcular lo que te digo si vos encontraste realmente cuando algo operativo decís no mirá los índices de cosecha son diferentes a lo que se plantean porque yo también me pasó lo mismo acá en Patagonia y digamos hay una diferencia bueno obviamente implica todo un diseño experimental para para calcularlo y en relación a esto en qué época del año vos veías consumo de pajonal o sea en el caso de las sierras chicas es no es de geoxia es festuca festuca hierónimo vos viste en algunos momentos del año viste como que había usado así como consumida a nivel de campo y en qué época hay un momento muy particular que es octubre y noviembre cuando las festucas florecen es el único momento del año donde los animales y sobre todo los equinos van a comer la inflorescencia de esas festucas es el único momento en el que vos lo ves que la buscan a las festucas claro es lo mismo que habéis visto en la Sierra Grande para no tanto para poa pero sí para para la geoxia pasa lo mismo y vos sabés que florece florece como parece un cultivo son es un cultivo impresionante y eso claro y eso es interesante también calcular cuánto lo consumen porque realmente a pesar de que no tiene la calidad que tienen los céspedes realmente hay un consumo efectivo y grande digamos es una época es una época muy estratégica también y los pros por ejemplo un encargado de campo que era fanático de los caballos me decía no sabía ahora cuando ésta empieza a florecer como se me ponen los caballos claro y bueno después un poco un par de reflexiones en cuanto a la parte práctica fíjate como cuando cuando en la casa de piedra en el campo este que tiene vos mencionaste que el ajuste de carga era mucho más mucho más sobrecargado de lo que vos calculaste la dependencia que tiene el productor con el consumo de forraje externo suplementación de algún tipo y eso en realidad en términos de económicos si se hace un análisis seguramente va a dar una ineficiencia muy grande pero no del punto de vista forrajero sino el punto de vista económico digamos esa es la calcula que lo que el costo que implica comprar suplementación es mucho más alto y una recomendación de manejo de este tipo realmente hace que la ecuación económica sea mucho más rentable para el mismo productor y bueno ahí es donde la parte práctica pasa a ser económica seguro seguro además el productor tiene el costo de hacerlo los cultivos forrajeros y él tiene camiones entonces por eso trae forraje trae rollos de otras zonas vende alguna y alguno se lo da a los animales pero si tuviera que hacer el cálculo él sin esas condiciones particulares la ecuación no cierra y económica totalmente bueno no tengo más preguntas la verdad me encantó la tesis y te felicito nuevamente y bueno sería interesante escalar esto como te decía para hacerlo digamos trabajar con este grupo de productores vos planteaste que están realmente contenerlos de alguna manera y tratar de ampliarlo obviamente las limitaciones técnicas a nivel de intas tenemos limitaciones porque no somos tantos pero realmente sería interesante llevarlo a la práctica con un grupo de cambio rural grupo crea o lo que se pueda empezar a ampliar la cantidad de productores que accedan a esta tecnología y estas propuestas de manejo seguro bueno en esa línea muchas gracias doctor bueno qué tal doctor no yo lo primero que quiero es resaltar de lo buena que es tu tesis es que esté todo tu comité consejero acá eso me parece que no es menor es muy relevante y bueno me parece que es muy positivo digamos y que se nota que no sé que hubo un buen andamiaje y que se ve muy bien en tu tesis se ve muy bien reflejado eso la verdad es que yo preguntas no tengo porque todas las que tenía te las puse en el documento vos me las respondiste mucho de lo que estuvieron charlando con Diego y con Axel es un poco lo que tenía en la cabeza y solamente me queda una cosa es si digamos y llevando un poco a las ideas que en algún momento plantearon Elizabeth y Adriana en los pastizales de la pampa deprimida donde caracterizaban las comunidades y una idea de un uso estacional de esas comunidades y llevándolo al planteo de bajarlo al nivel de potrero si vos ahora tenés una caracterización de la proporción de cada una de esas tres fisonomías comunidades me parece que habría alguna secuencia estacional del uso de estos ambientes y con lo que acabas de contar del pajonal que en septiembre octubre parece ser clave a vos se te ocurre así rápidamente si podemos pensar cómo usar estacionalmente estos ambientes o sea me imaginaría que primero tendrías que tener un potrero que es principalmente comunidad césped un potrero que es principalmente comunidad pajonal y decir bueno los animales los movería de esta manera entre potreros si se podría pensar eso yo eso lo he pensado obviamente no es fácil pero lo que yo pensaba es así se basa también en que para uno forzar un animal a consumir algo que tiene una calidad bastante pobre tiene que tener una condición corporal acorde o por lo menos tendría que forzarlo a utilizar la comunidad por ejemplo pajonal en la época del año en que la comunidad tiene las mejores condiciones de calidad y el animal está en un estado corporal lo mejor posible no podemos forzarlo a comer pajonal a fines del invierno a principios de primavera donde el animal está en su menor estado de confort por eso yo priorizaría el uso de las comunidades la comunidad pajonal en la temporada estival por ahí cuando el animal está ya parió sobre todo y dejar diferido para invierno la única comunidad que tiene condiciones de calidad forajera invernal superior a los umbrales que es la comunidad césped y usar a principios de verano salida de primavera la comunidad pastizal bajo que en verano tiene condiciones de calidad que superan los umbrales entonces sería como esa forma de organizarse primavera verano césped salida del verano otoño pajonal capaz que con algún uso cuando está floreciendo en octubre noviembre y dejar para el invierno los césped obviamente eso después hay que ajustarlo pero más o menos eso sería lo que yo me imagino me perdí un poco con el uso de cuando decías césped es digamos lo que llamó otra persona machine exactamente lo usarías en invierno diferido yo lo usaría en invierno si lo dejaría para el invierno porque es la única comunidad con condiciones invernales de calidad que no son limitantes y que no tiene un riesgo de erosión hídrica en ese momento porque las lluvias son de verano exactamente aprovecha mucho más la precipitación porque cuando está lloviendo no está el césped así comido tenés un césped produciendo biomassa aprovechando mucho más el agua que lo está atravesando está bueno yo en principio creo que coincidiría después hay que llevar a la práctica y lo de los fuegos prescriptos que yo no estoy muy metido en el tema parece que hay una cuestión más política de no practicarlos ¿cuándo sería la época adecuada de esos fuegos prescriptos? porque vos dijiste que los fuegos no prescriptos son en septiembre como al final del digamos donde tenés la mayor cantidad de material seco y como te decía la comunidad pasconal que es la comunidad objetivo de esos fuegos prescriptos tiene condiciones para sostener incendios a lo largo de todo el año o sea no tenés una restricción tranquilamente podrían hacer fuegos prescriptos en otoño donde es mucho más fácil controlarlos porque todavía hay cierta humedad y la comunidad pasconal tiene condiciones de cantidad de porcentaje de combustible muerto y cantidad de combustible para sostener una quema prescripta y te aseguras o incluso un poco antes y permitir que haya un rebrote otoñal de ese pasconal para entrarle en invierno a ese rebrote con animales y ya generarle un doble impacto a esa comunidad Bueno yo no tengo ninguna otra pregunta solamente un comentario de deformación profesional ahí cuando vos hablabas del índice verde mayor del pasconal que del pastizal bajo y que eso podía significar mayor productividad bueno ahí juega siempre ese componente de la eficiencia en el uso de la radiación y las especies que están ahí pero todo parece indicar que sí pero ese detallecito nada más pero excelente te felicito y te felicito a vos y a todo tu comité gracias muchas gracias una sola cosa doctor vas a ir trabajando en sierras chicas cuál es tu idea digamos esto es más mi idea bueno la tesis fue en sierras chicas pero mi idea o que estoy en inter es para trabajar en sierras en todo lo que es ganadería en sierras y obviamente también en no sierras sobre pastizales naturales en el noroeste pero en pastizales yo estoy para trabajar en pastizales naturales en producción animal me gustan las sierras obviamente sean chicas o las otras pero si por supuesto una pregunta eso también hay una cosa interesante de los pastizales de sierras chicas de las sierras en general han sido usando un sistema que se le ha dado poca importancia incluso el tema de la ley de bosque lo han considerado como una importancia de conservación más alta digamos porque son bueno ahí están las cabeceras la naciente de las cabeceras y me parece fundamental porque claramente el manejo ganadero en esta zona es fundamental para mantener la calidad a largo plazo digamos de este sistema aparte es como que la ganadería si yo lo mencioné la tesis la ganadería extensiva es como la única actividad medianamente rentable que permite conservar el ambiente con esa heterogeneidad si nos vamos a alternativas como en algún momento se planteó deforestaciones con pinos ya cambiamos todo el régimen o desarrollos urbanos o cosas así viste el impacto va a ser mucho menor hoy tenemos la suerte de tener la ganadería y buscar manejarla un poco mejor para reducir los impactos que ya tiene y para aumentar la rentabilidad para que siga siendo competitiva frente al avance de otras alternativas ese era un par un poco el objetivo también de Arce le había levantado la mano eso me parece una pequeña consulta tiene interacción también con los chicos de allá de tras la sierra que son sistemas que digamos era eso nomás porque realmente es interesante trabajar con dardo que trabajen están empezando a meterse en el tema pastizales para darle más aplicabilidad y ampliar también el territorio de trabajo sí sí con dardo y carlos siempre incluso yo he ido con ellos a algunas reuniones con la parte de sierras porque ellos estaban más en el bajo viste y tienen y empezaron a trabajar algunas sierras y hemos ido juntos son preguntas muy domésticas pero está bueno para saber digamos qué interacciones hay eso perdón bien ya que estamos un último detalle vos cuando empezaste la tesis hablaste cuando empezaste la presentación digo hablaste de que las sierras estaban en un en un rango de entre 900 y 1800 metros ¿no? ¿el concepto veranada invernada se maneja en esos campos? ¿o es un rango bastante importante? no 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 porque normalmente los campos están dentro de un rango se ubican como decía hay uno que está en 1600 y se ubica entre los 1400 y los 1700 el otro está en 1400 y se ubica entre los 1350 y 1500 pero no hay no hay campos que abarquen todo ese rango altitudinal la impronta patagónica de Gonzalo salió ahí bueno pero sí porque entre 900 y 1800 metros tenés todo un campo de la patagonia por eso sí 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 por supuesto sí 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 no sé la verdad si en Córdoba en algún momento se hizo algún tipo de ganadería así Axel Bosch que estaba más en el tema yo la verdad que nunca escuché digamos de movimiento altitudinal de ganado para nada no 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 eso es muy de Patagonia no 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 es no he escuchado en otros lugares y el concepto de Magin es bueno allá en Córdoba nosotros lo usamos como Vegas del noroeste pero bueno interesante pues son aprende todo un poco está bueno conocer diferentes ambientes cómo cómo se comporta aprendemos un montón con estas tesis coincido totalmente muy bien bueno no sé si tienen alguna otra pregunta si no quizás ya podemos pasar a la parte de de liberación del jurado qué les parece dale perfecto si el resto quédense atentos quería decir que nosotros salimos si pero por ahí ustedes como comité pueden tener algún comentario o algo vos Eli podés participar si querés como directora de la tesis podés estar presente no tenés voto pero digamos podés presenciar la deliberación sin ningún problema no pero la verdad que prefiero salir para que la deliberación sea más tranquila para ellos yo lo decía solamente a modo de comentario no creo que tu presencia nos intranquilice ningún problema yo salgo lo que no sé es cómo volvemos qué hacemos Carolina podemos ayudar Carolina hay ahí Carolina organizada escuchó cortado no sé quién habló la idea ahora es que obviamente en el comité concesor si quiere decir algunas palabras nada que tenga que ver con la calificación tiene su lugar por favor agaló y luego cuando terminen la redacción del dictamen yo les voy a avisar a todos que regresen a esta misma reunión a este mismo link para que puedan estar presentes en la lectura perfecto si yo quiero decir algo con respecto adelante bueno muy bien la verdad Amanda estás ahí no te veo ah Amanda sí eso lo que quería es felicitar bueno por supuesto a Torcuato que ha trabajado yo a Torcuato lo conocí en un curso de posgrado de utilización de pastizales y ahí hicimos contacto y desde ese momento hasta ahora la verdad que la madurez de Torcuato que ya era una persona madura y serio pero la madurez y la manera de enfrentar los problemas de todo ha no sé ha aumentado de una manera impresionante y eso es muy placentero y además quería felicitar a Amanda porque realmente ella ha tenido un papel fundamental en esto mucho muy superior al mío así que nada eso quería felicitarla bueno muchas gracias y yo también quería felicitar a Torcuato y es verdad la evolución que ha tenido ha sido muy placentera desde que entró como becario a INTA hasta ahora en todos los aspectos en la manera de relacionarse en la redacción en la presentación en todo y fuimos al comité sugiriendo cómo fue un cuerpo y bueno es una evolución muy interesante y me pone muy contenta y casi ha llegado a esta instancia en forma tan tan excelente digamos así que bueno felicitaciones a todo el comité y los aportes del jurado también se agradecen porque la verdad que estuvieron bárbaros fueron muy oportunos y enriquecieron mucho el trabajo de Torcuato así que bueno muy agradecido a todos y felicitaciones a Torcuato bueno si no hay nada más salimos entonces salgan y quédense atentos creo que a través del mail les va a avisar ¿no Carolina? les voy a enviar un mail para que vuelvan a ingresar bueno quédense atentos al correo para poder volver a este mismo Meet vos también Torcuato nos vemos en un rap nos vemos en un rap gracias 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 gracias